Música Ubicado a la entrada de la Bahía de la Habana, se alza el Castillo de los Trece Reyes o Castillo del Morro, como una clásica fortaleza renacentista. Sus piedras talladas se mezclan con el peñasco rocoso sobre el que se construyó para proteger a la ciudad, que se vislumbra desde su altura. La obra estuvo a cargo de Bautista Antonelli, italiano al servicio de los Reyes de España. Todavía hoy se levanta majestuoso como un símbolo de la Habana y testigo protector de la ciudad. Música La Clínica Maternidad Obrera se inauguró con el objetivo de propiciar asistencia a obreras y esposas de los obreros, lo que utilizó Bautista como propaganda para su gobierno. Su construcción, de estilo Art Deco, se destaca por su monumentalidad y belleza. En lo alto del pórtico se aprecia la figura de una madre y su hijo, obra del escultor Teodoro Blanco. En 1966 cambia su nombre por Hospital Gineco Obstétrico Eusebio Hernández, en homenaje al general médico de las guerras de independencia. Música Música